Un juez de control del reclusorio preventivo Sur determinó que Rosario Robles continuará enfrentando su proceso en prisión preventiva justificada. La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farhat, negó que se hayan condonado impuestos durante la presente administración. Lo que se hace es una baja contable a créditos inexistentes o impagables. Como auténticos pueblos fantasmas, sin personas en las calles, escuelas y comercios cerrados, amanecieron las comunidades del municipio de Tocumbo tras los retenes y bloqueos que sujetos armados instalaron en las carreteras de Michoacán. La política social del Gobierno de la República ha llegado a más de 20 millones de mexicanos. A través de diversas dependencias, con una inversión conjunta de alrededor de 300.000 millones de pesos, afirmó la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Alvores González. El presidente de Bolivia, Evo Morales, resultó electo por cuarta vez tras ganar con una amplia ventaja las elecciones del domingo, sin necesidad de una segunda vuelta, superando a Carlos Mesa, que denunció fraude. El presidente Tres Manuel López Obrador afirmó que el gobernador de Sinaloa, Kirino Ordaz Coppel, no tuvo nada que ver con las decisiones tomadas tras los hechos violentos del pasado 17 de octubre en Culiacán. En un operativo conjunto, las Secretarías de Marina y de Seguridad Ciudadana y Procuraduría de la Ciudad de México detuvieron a 31 presuntos integrantes del grupo delictivo Unión Tepito y aseguraron un arsenal que incluía lanzacohetes y armas largas, así como casi tres toneladas de drogas.